Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Estaba buscandote Vi las miradas, todas buscaban y yo mirandote Sabes que a mi no me importa nada y sigo buscandote La sensación de dulce mirada y quedas mirandote Me quedas mirandote y desde aquella vez Busco lugares, no encontro nada y quiero volverte a ver Piso a pisada, paso de nuevo para volverte a ver La sensación de dulce mirada y quedas mirandote Me quedas mirandote Y otra vez lo hicimos Y aunque todo no me tiene en la cara no hay razón para no estar contigo Ey, un fuego sin filo Solo tú y yo sabemos lo que nos pasa cuando estamos juntos y sin motivos Subo sin estribos Te escribo un estribos Todavía yo no se volar pero si tú lo quieres caigo con estilo Que tú quieres volver Que tú quieres saber Que tú me quieres ver, que te voy a comer Que tú quieres saber Que tú quieres volver Que tú quieres saber Si tú quieres estar bien, si no quieres también Que te voy a comer Estaba buscándote Y la mirada Todas buscaban Y yo mirandote Sabes que a mi no me importa nada Y sigo buscándote La sensación de dulce mirada Y quedas mirandote Me quedas mirandote Y desde aquella vez Busco lugares, no encontro nada Y quiero volverte a ver Piso a pisada Paso de nuevo Para volverte a ver La sensación de dulce mirada Y quedas mirandote Me quedas mirandote